Nuestra invitada de hoy nació en Caracas, de padre merideño y madre cucuteña. Ella ha dedicado la vida al canto popular venezolano, donde su inconfundible voz ha enriquecido el patrimonio sonoro del país. Varias generaciones la conocen por su nombre artístico y muy poca gente por el que aparece en su cédula de identidad. Mi señora me ha mandado que fuera a tierras morenas y que de ella le trajera la flor de la hierba buena morena. Llovizna, 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 mala ya mi mala suerte, mala ya la suerte mía. Llovizna, ya se acerca el aguacero y mi cobija perdía. Llovizna, serenos y celestiales, serenas, ojos negros y serenos. Canario, 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 cantaba una melodía el canario en el limón. Y suelta un triste lamento, y suelta un triste lamento a mi pobre corazón, canario. Lilia Ramírez Villamizar, pero nadie la conoce por ese nombre, ella es Lilia Vera. Bienvenida, Lilia. Gracias, mi amor. Bueno, de hace unos cuantos años, unos 50 años por acá, soy Lilia Vera. Pero mi nombre de pila es Lilia Ramírez Villamizar. Siempre lo digo para aquellas personas que, bueno, que desconocen, ¿no? Parte de lo que ha sido el historial. Yo desde muy temprana edad cantaba y me conocía como Lilia. Pero el Ramírez, tú sabes que es más largo. Y yo soy de la etapa o de la época de los hermanos O'Brien, lo que llamaban después Las Cuatro Monedas, de Raquelita Castaño, de un grupo de jóvenes y niños de esa época. ¿Por qué te pusieron Lilia? No tengo la menor idea, porque lo que sí sé es que me iban a llamar Laura. Menos mal que no me llamaron Laura, porque no sé qué habría sido Laura, la del 23, no sé, algo así. Mira, ¿y hay alguna diferencia entre Lilia Ramírez Villamizar y Lilia Vera? En esencia no, porque fíjate, la voz de Lilia, la voz es la esencia, digo yo, genéticamente hablando, porque en ella está de alguna manera sembrada, timbrada. Eso que llaman los genes que musicalmente en toda mi familia ha existido. Yo soy proveniente de una familia que en términos generales es musical. Todos mis primos son músicos por parte de papá Marcelino Ramírez Parra, que era tocador del tiple, del cuatro y la guitarra. Y también porque mamá cantaba, ella era una mujer de lo que llamaban antes, una señora de adentro, te podrás imaginar. Señora de la casa. Sí, la dama de casa, pero mamá era una mujer campesina. Y ella cantaba sus cosas que tenía en su haber, pues yo creo que en el vientre de la madre, así como a mí me ha pasado, mis hijos, todos, absolutamente todos han cantado en mi barriga. ¿Verdad? Sí, siempre cantaron en mi barriga. Hasta los nueve meses yo he estado cantando con todos ellos. Y algo de eso genéticamente tiene que haber, porque no son sordos, no tienen un zapato en la oreja. Te envidia, ¿verdad? Mira, Lilia. Sí, a ver. Hoy es Día de la Madre. Así es, mi amor. Felicitaciones. Gracias, mi vida, gracias. ¿Hay quienes te llaman Madre Cantora? Ah, sí. Hay mucha gente que me ha dado ese título, ¿no? Y aunque yo digo que somos muchas, las Madres Cantoras. Hay mujeres de la patria desde hace muchos años, siglos atrás, que fueron las Madres Cantoras de este país, de nuestra patria. Y si ahora vamos a ver de lo que tiene que ver el siglo XIX, muchas de ellas estuvieron también involucradas con las enseñanzas pro-independentistas que estuvieron muy atrás. Y después, siglo XX, siglo XXI, mujeres como Gloria Martín, que no la puedo dejar de nombrar, que es nuestra madre mayor cantora. Entonces, es un título que yo agradezco, de verdad, porque hay un grupo de jóvenes, de hombres y mujeres que han venido en el transitar de este camino, no solamente de la composición y de la reflexión, a conformar las filas de la cantoría, la cantoría de la patria. Entonces, son jóvenes que están dando lo mejor de sí en este momento en Revolución. Y a mí me da mucho orgullo saber que eso está ocurriendo. Hay un semillero importante que, de algún modo, de algún modo, muchos de nosotros, para no empezar a nombrar íconos o íconos, de lo que ha sido esta tarea, esta trayectoria, esta lucha, porque el cantar es una lucha también. Mi mejor arma es mi garganta. Quizás es el fusil de palabras que me ofrece a mí y a mi pueblo, en cualquier contorno del planeta donde yo pueda estar, hallar esos elementos de identificación social, político, que entran transversalmente en la esencia del corazón del ser humano. Y creo que el canto o el cantor que se debe a su pueblo, cuando le es reconocido su trabajo, no queda otra cosa que seguir adelante, dejando la brecha para que otros alcancen ese camino y no solamente lo postulen, sino que lo puedan llevar más allá y que sea mucho más realizable. Yo creo que, bueno, no me quiero encadenar, pero hay elementos fundamentales en lo que es la esencia para retomar la idea inicial de lo que significa ser un cantor y, en este caso, el título de madre cantora. Ahora, comenzando por Madre a Secas, la maternidad. Lo más hermoso que hay. ¿Qué es para ti ser madre biológica de tus tres hijos? ¿Qué ha significado para ti eso como mujer? ¡Guau! Una gran experiencia, un gran compromiso. Es una inmensa tarea, levantar una niña y dos niños, cada quien en sus etapas distintas. Dejar, porque, bueno, por circunstancias que no vamos a conversar. Me tocó a mí ser la doctora la que encaminó el trabajo ideológico, no tanto político, sino ideológico, hacia dónde ellos deben dirigir la batería. Y con esto me quiero explicar, mi Alfonsina, mi niña, es una muchacha clara, es una luchadora, es una trabajadora de la música. Ella, toda la vida, se ha expresado a través de su chelo, a través de la dirección coral, a través de su canto. Y que, fundamentalmente, la idea es la esencia de lo que es el pueblo, de lo que es estar cercanos a ellos, de saber compenetrarnos con nuestra realidad. Con mi hijo Marcos, la misma historia, trabajando los distintos aspectos de la vida, no imponiéndoles qué vas a hacer, qué tú vas a decir, sino que tengan una postura ante la vida y, sobre todo, conscientemente, hacia dónde van ellos, sin que nadie los diriga, sino que sepan hacia dónde van. De esto quiero decirte que mis hijos, ninguno de los tres, han sido bautizados. ¿Por qué? Porque cuando, en señalza de mi padre, Marcelino Ramírez Parra, él decía, yo no tengo por qué violarle el derecho a ninguno de mis hijas, que tuvo dos hijas nada más, María Berta Ramírez, mi hermana mayor, que ya no está con nosotros en este plano, pero ella está aquí también conmigo, que también fue una artista, bailarina. Y él decía, ellos deben escoger su camino, qué es lo que ellos quieren hacer, porque eso tiene que ver, ideológicamente, con lo que tú vas a proyectar en la vida. Y no puede ser que las religiones lo abarquen todo, hasta tu manera de pensar y de cómo conducirte ante eso. Y así fueron mis hijos creciendo bajo ese precepto. Mi hijo Daniel Ernesto, que es de otra camada, igual, vino hace muy poco, vamos a decir que unos tres años o cuatro años, se casó y decidió asumir la religión que él quiso. Así como lo hizo Alfoncina, así como lo hará Marcos Alberto Vera Ramírez. En su momento, cada uno acudirá a su criterio, pero no que yo soy de ningún tipo de religión que se le pueda ofrecer, porque me la impusieron, sino porque fue una decisión propia. Además, nosotros como país, somos un país laico, nuestra constitución reza eso. Y entonces ese ejercicio debe ser libre y soberano, como nuestra constitución. Lilia, sobre la maternidad. Hoy mismo en el mundo hay un debate sobre el tema, porque hay todo un desarrollo con el tema de la sexualidad o la identidad de género, el derecho, por ejemplo, que reclaman algunas personas de poder tener hijos en parejas de un mismo sexo, incluso el fenómeno este de la maternidad subrogada, que alquilan vientres, llamados vientres de alquiler para tener hijos. ¿Cómo ves tú ese fenómeno de esa maternidad un poco más compleja, o una pretendida maternidad un poco más compleja de este siglo XXI, con respecto a cuando tú naciste o cuando te hiciste madre? Claro, lo que pasa es que yo no me podía, no me puedo, expresar en contra de estas cosas que socialmente vienen ocurriendo. Porque sería ir contra un pensamiento que a mí me enseñaron, que es la libre expresión, libre pensamiento. Que si antinatura, que si dos personas de un mismo sexo se unan y después hagan todo lo posible por tener hijos propios, o obtenerlo a través de otro vientre. Bueno, ya esas son cuestiones que cada quien asume. Y es allí donde la práctica de esto hace y se refleja, ¿a través de qué? A través de la religión, que te lo cuestiona. Como yo pretendo ser más abierta, más tranquila en ese sentido, yo respeto, yo respeto, y ese es mi concepto, yo respeto esa, vamos a llamarlo pluralidad cultural, porque si no me estuviera negando, y estuviera negando lo que muchos de nosotros asumimos como revolucionarios. Son etapas difíciles y que, bueno, ahorita todo el mundo se escandaliza. Pero en el siglo XV, en el siglo XVI, XVII hubo también homosexuales en grandes campillas y convivían. Eso no es nuevo. Entonces, escandalizarse de pronto, bueno, ¿qué es contra la natura? Entremos en otra discusión, pero yo creo que en este momento eso me acapa a mí. Yo creo que es importante respetarnos. Lilia, la maternidad tiene como, digamos, correlato el rol del hombre, el patriarcado en el que nos hemos criado todos. De hecho, uno de los insultos más espontáneos es nombrarle la mamá a alguien. ¿Tú crees que hemos avanzado con respecto al patriarcado? ¿Cuánto falta? Si es que falta algo. Bueno, es que lamentablemente la mujer ha tenido mucho que ver. Nosotras las mujeres hemos tenido mucho que ver con eso del patriarcado. Porque si bien es cierto, la mujer fue sometida y se dejó someter. Y vuelvo a lo que siempre vengo diciendo, que yo le voy a dar gracias al universo. Por haber nacido en la patria que nací y en la familia en que nací. Y sobre todo bajo la, vamos a decir, la persona que me dio el criterio o me dio las herramientas para que tuviera un criterio acerca de todo este tipo de cosas. ¿Qué fue tu papá? Que fue mi papá. ¿Más que tu mamá? Sí, porque mi mamá era una mujer, fíjate tú. Mamá era beata. Mamá era todo lo contrario a papá. Mientras mamá colgaba santo, mi papá los bajaba y apagaba las velas porque decía que se va a quemar el rancho. Respetándole a ella, pero haciendo prevalecer que aquí está la familia y no va a haber un incendio. Esas eran sus cosas. Sin embargo, papá, como miembro de la Escuela Magnético Espiritual Joaquín Trincado, nos llevó adelante. Y yo soy, y lo declaro, perteneciente a la Escuela Magnético Espiritual Joaquín Trincado. Por eso tú no me vas a oír a mí. Sentenciándole y juzgando. Pero sí puedo decir cosas que me atañen en lo físico, en lo mental y en lo que es mi sensibilidad, en el espíritu de las cosas que me puedan llegar. ¿Escuela Magnético Espiritual? De la comuna de Joaquín Trincado. De la comuna de Joaquín Trincado. ¿Tú le puedes explicar a alguien? Eso es una filosofía que no tiene nada que ver con la religión. Que, por el contrario, hace de este estamento una postura acerca de conocerte a ti mismo. En donde hay preceptos importantes sobre la realización del hombre como... ¿Y la mujer? Forma, sí, como mi mujer, como forma de evolución en la sociedad, en el mundo. Pero que no es así tan abstracto, que va más allá de lo que se habla cuerpo, alma y espíritu. Y que hay un espíritu y que hay una reencarnación. Y ahí vienen otro tipo de cosas que filosóficamente pueden entrar. Pero tú dices que no es una religión, se encuentra, hace intercambios. Sí, hay una escuela donde hay conversaciones, donde hay momentos en los que se festejan ciertos momentos. Por ejemplo, la llegada de Jesús es la llegada de un espíritu muy avanzado en la realidad de lo que es la Escuela Magnético Espiritual de Joaquín Trincado. Pero no es eso que a nosotros nos han entregado a través de algunas religiones. ¿Por qué magnético? Porque tiene que ver con el magnetismo. Todos nosotros somos átomos. Todos nosotros pertenecemos al universo. Cada una de nuestras partículas son energía. Y nosotros hablamos. Y nuestro espíritu tiene un magnetismo y tiene eso. Y hay muchas cosas que van por allí. Chávez te dio un magnetismo especial, ¿no? Muy especial y muy específico. Era un espíritu muy elevado, de mucha luz. ¿Cuándo te sentiste atraída por él? Bueno, déjame decirte que cuando yo lo vi ese por ahora, yo dije, wow, qué personaje tan valiente. Y me quedé calladita, no dije nada. Después, todo lo que ocurrió, cuando lo apresaron y lo llevaron, junto con el grupo de valientes, porque es un grupo de jóvenes valientes, en contra de lo que nosotros estábamos visualizando que había sido justamente ese arrastre de lo que fue el Caracaso. Y que ellos fueron valientes para decir, nosotros somos pueblo y aquí estamos, a trabajar con el pueblo. Yo veo la parte positiva de eso. Yo no quiero entrar en la parte concha de que todos nosotros sabemos que lo manejamos y que tienen código. Pero ese hombre, porque sigue siendo, porque quedó sembrado y está sembrado en el espíritu, en la conciencia de todos nosotros, de todo este pueblo. E inclusive de aquellos que no son revolucionarios, que no están con la revolución bolivariana. Inclusive aquellos que han estado en contra de él, que siguen estando en contra de él, porque no tienen otra que recordarlo. Porque ha sido tan grande su papel en la historia, que no lo van a poder ese crear del pueblo. Van a pasar muchos años para que ese hombre sea olvidado. Y pienso que ese grupo de valientes y ese hombre tan valiente como es Hugo Rafael Chávez Frías, a mí me impactó. Yo toda la vida he dicho que a mí no me... Tú sabes, yo soy un poco apática. Muchas personas dicen que esa señora es dura para entrar y yo soy un huesito. Yo soy una piedrita en el zapato para muchos. ¿Te gusta ese papel? No. No, para nada. Pero yo... A mí me cuesta mucho adular. ¿No fuiste a esa clase? ¿Ah? ¿No fuiste a esa clase? No, por lo mismo que te dije, por las enseñanzas. El tema es valorarse, saber para dónde vamos. Todos deberíamos ser iguales, ¿entiendes? Pero quítate tú para ponerme yo, eso no va. Y más cuando tú piensas que trabajar en comuna o trabajar, como lo dice la Escuela Magnético Espiritual, es mancomunadamente, pues, es trabajar, es hacer que todos vayan, no como un ganado arriado, sino con conciencia hacia dónde vamos, para qué, qué vamos a hacer, qué es el momento nuestro en este planeta ahorita, ¿sabes? Y qué es lo que vislumbramos para nuestros hijos y qué es lo que le vas a entregar a nuestras generaciones pasadas o las que van recientes. ¿Qué le vas a entregar tú? Honestidad, fundamentalmente, integridad, decisión y, sobre todo, ser humilde. Eso no está reñido con que si tú eres pobre, tú eres rico, porque es malentendido. Que ser comunista es ser exclusivamente pobre. Por eso es que se dice que la Escuela Magnético Espiritual es un grupo de comunistas que andan por ahí sueltos, de hecho, locos, hablando de comunes y hablando de la unidad y hablando de cosas. No porque abraza otros criterios, abraza otra concepción de la vida, del mundo. Estamos conversando con Lilia Ramírez Villamizar. Ese nombre quizá no le diga nada a usted, amiga, amigo, pero es el nombre legal que le aparece en la cédula a Lilia Vera. Lilia nos trajo un carnet de hace unos cuantos años, ¿no? Aquí te lo traje porque me dio muchas ganas de reír, no lo conseguí. Estaba un poquito... no es que yo sea vieja, ¿no? No vale, por favor. Pero te lo dejo en tus manos. Aquí dice... Ay, perdón. Pienso a ustedes. Asociación Venezolana de Artistas de la Escena. Por la más alta y firme superación del artista. Ramírez Lilia. Cantante. De 31 de julio de 1962. Este carnet acredita a su titular como meritorio y está autorizado por esta Asociación Venezolana de Artistas de la Escena para alternar en cualquier espectáculo con artistas profesionales de la ABADE. Después de la fecha de expiración del presente permiso señalada, en el anverso queda el mismo sin efecto ni validez. Tú cantabas, ¿no? En programas de televisión, en radio. Yo canté desde muy pequeña. Yo tuve la... Yo tuve la... La alegría. Porque para mí ha sido una alegría. De haber contado con papá, Marcelino Ramírez Parra, que tocaba el cuatro, tocaba la guitarra y tocaba el triple, el triple andino. Y entonces él... ¿Cómo es el triple andino? Es una encordadura de cuatro cuerdas triples. Y es metálico y es muy dulce. Y con ellos se toca básicamente lo que es el bambuco, la danza, en esas zonas, vamos a decir, andinas, básicamente. En Colombia, en Venezuela. Y esa herramienta que tiene ese sonido a mí me cautivaba mucho. Entonces papá me invitaba a cantar con ellos. Y mamá que cantaba haciendo sus labores, bueno, nos pegamos ahí de todo. Y mientras mi mamá estaba cantando por la cocina, mi papá estaba acompañando, tú sabes, como el que no quería la cosa, con su triple. Me levanté en ese seno familiar. Lleno de muchas dificultades, pero también de mucho amor, ¿sabes? Y de mucho respeto. Y para mí la música, desde muy pequeña, fue un aliciente, un bálsamo. Eso era algo que estaba en mí. Y bueno, en la escuela, Pastoral Andáez, donde yo estudié toda mi primaria, había un profesor que fue pionero de la música popular venezolana, Ángel Guanipa. El dueto Espíritu y Guanipa, que fue muy nombrado, muy mencionado, para los años 40, 50. Y ya para esa época, digamos que de los 60 aproximadamente, o mucho antes, 58, 60, Ángel Guanipa daba clases en esa escuela. En la mañana funcionaba como Panchita Adrianza, donde también era maestro de música, y en la tarde, en la Pastoral Andáez, como maestro de música. Él fue el que me enseñó a mí, y a él le doy las gracias, a valorar lo que culturalmente, hoy por hoy, Lilia Vera, ha venido en su trayectoria, realizando en el mundo de la canción. ¿Cuál fue la primera canción que cantaste en radio, televisión, que te hizo famosa? Para terminar de cerrar este, Ángel Guanipa me enseñó a mí lo que era una Cruz de Mayo, cómo se elaboraba, cómo se cantaba, y por qué como deidad, el campesino, hablaba de ella, y se valía de ella. Me enseñó lo que era un tamunango, me enseñó lo que era una folía, me enseñó lo que era una tonada, me enseñó muchas cosas, no solamente a mí, a todo un colectivo infantil. Claro, hay unas que se perfilan más que otras, y bueno, yo era la... Yo era la macotica. Yo era casi que la macotica, porque yo tenía un cuatro, que el cuatro era más grande que yo. Y había, como era una escuela graduada, y él trabajaba en las escuelas graduadas, él tenía otra alumna, que era Tania, la que canta porro y esas cosas. Tania también era una de las jóvenes, o de las niñas que cantaba, y nos ponían, tú sabes, en los festivales infantiles. Me preguntabas acerca de... ¿Cuál fue la primera canción que cantaste a radio, televisión, o que te hizo famosa como Lilia Vera? ¿Te acordarás? ¿Como Lilia Vera? Ah, como Lilia Vera. Claro, Lilia Ramírez fue la chama. Claro, Lilia Ramírez cantaba... Ay, 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 yo no como mango verde, ay, 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 porque me pela la boca, yo lo como madurito, yo lo como madurito, porque así es que me provoca. El maestro Vera, eso lo cantaba mucho Magdalena Sánchez, un icono de nuestra cultura popular, que yo admiré muchísimo desde niña, de muy pequeña. Yo bailaba y me encantaba el vestuario de Magdalena, su peinado, su cayena, sus armadores. A mí me parecía espectacular y su voz era para mí algo delicioso, como Rafael Montaño, que yo lo oía cantando el polo carupanero. Tú de la tierra espartana, perla del Caribe mar, una belleza sin par, es la mujer soberana, que al alumbrar la mañana... Bueno, ese hombre para mí, y esa mujer para mí, fueron iconos importantísimos, junto con el maestro Ángel Guanipa. ¿Cuándo te conseguiste con Otilio Galíndez? Ya, fíjate, para qué son las cosas, por eso es que este camino, nada es por casualidad, y ahí se ratifica lo que a través de la filosofía magnética y espiritual dice. Nada es por casualidad, tú vienes aquí a cumplir una tarea, una misión, un papel. Te estoy hablando de quizás de los años 62. Yo vivía... Este carné es de ese año. Sí, yo vivía en la parroquia allá, Santa Rosalía, y viviendo en Los Rosales, Fíjate, algo que pasa, que lo vengo a descubrir en el año de 1995, con el propio Otilio. Yo vivía en una casa más arriba de donde vivía Otilio, y yo siendo una niña de 11, 12 años, que pasaba con mi cuatrico para ir a la escuela, tenía yo quinto grado, sexto grado aún, para esa época, creo yo. Yo pasaba con mi cuatrico, yo iba para allá, y había un joven que pasaba con su cuatrico, sin estuche, que también pasaba, y yo veía que él miraba y yo lo miraba, pero más nada, nunca nos llegamos a reconocer... Era Otilio. Era Otilio. Y cuando, en una ocasión, hubo la oportunidad de que a mí me pusieran en transporte, ese transporte pasaba justamente por una escuela llamada Los Rosales, donde él daba clases de música. Y entonces tú oías las parrandas... Entonces, cúchale, uno se quedaba cautivado. Papá me llamaba siempre para que escuchara, para que escuchara lo que estaba ocurriendo en la casa de abajo. Nosotros teníamos un balcón y ese balcón daba hacia la platabanda de la casa. Y en esa casa se reunía la gente a hacer las parrandas de Otilio. Y mi papá decía, eso es una maravilla lo que está pasando allá abajo, decía mi papá. Y yo, por supuesto, lo acompañaba. No tenía idea de qué ese era Otilio Ganini. Cuando llegan los años 70, yo ya cantaba, por supuesto, en la Universidad Central de Venezuela, a través del Partido Comunista, porque yo fui militante del Partido Comunista, yo fui pionera del Partido Comunista. Tengo que decirlo, para mí Argelia Laya fue una mujer muy importante en mi vida, como Olga Luzardo. Fueron iconos importantes de la mujer luchadora, venezolana, revolucionaria. Pero recogiendo el papagayo, yo debo decir que ese transitar con Otilio lo vengo a descubrir en una fiesta de profesores de la Universidad Central de Venezuela, donde él llegaba y se ponía a cantar. Y como era una época donde todo el mundo apagaba las luces, no nos conocíamos, sino que oíamos cantando y todos cantábamos bajo la oscuridad, una vela y todos reunidos así. No éramos hípicos que yo estaba. Pero fíjate tú, para el año 1972, a mí me llaman de la Universidad Central y me dicen, porque era un profesor y amigo, y me llamé a Alconcina, había nacido, y me dicen, mira, nosotros queremos que tú graves un disco para un empleado de la Universidad Central de Venezuela que se llama Pilio Galindo. Yo ni idea. Y Juan Carlos Núñez, nuestro maravilloso músico, maestro Juan Carlos Núñez, iba a ser el que arreglaría los diez temas y me acompañaría en situ en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Se grabó con un agra. Y yo me vengo a percatar de que aquel hombre que llegaba, que tomábamos cerveza o tomábamos morroncitos allí, que nunca le había visto la cara. Lo vengo y lo reconozco en un ensayo cuando me llama la gente de la Universidad Central de Venezuela para que fuera a grabar un disco. ¿Fue la primera vez entonces que grabaste o cantaste de Pueblos Tristes? Pueblos Tristes se hizo. Ya Pueblos Tristes había sonado en Venezuela por un grupo, por dos señores que cantaban esa canción. Pero la cantaban a un tiempo totalmente distinto a como yo lo grabé y como yo lo interpreté. ¿Qué tal si lo cantas ahorita? Ah, bueno. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torbo junto a la vieja? ¿Qué dicen campanas de la capilla? En sus notas qué tristes parecen quejas. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. en el fondo hay un santo medio peso, una vela que muere en aceite sucio. más allá más allá viene un perro que es puro hueso con ladridos del hambre que Dios le puso. y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Otilio Galinde. Bravo. Para mí, Otilio Galinde, gracias, mi vida. Para mí, Otilio Galinde es el mejor pintor de las expresiones poéticas de nuestro pueblo, que en palabras sencillas capta imágenes y nos las ha brindado, nos las lleva y nos las dice de una manera tan hermosa. Mira, Otilio era un hombre muy enamorado, enamorado de la vida, enamorado de las cosas hermosas, enamorado de la naturaleza, enamorado de Margarita, enamorado de la luna, enamorado del mar. Hay una figura tan hermosa en Otilio, con tantas expresiones de sus canciones. Hay una que se llama Ese mar. Ese mar parece como si supiera que las noches todas me las paso en vela. Ese mar parece rumorar su olvido como si supiera allá va mi sombra mi sombra quisiera abrazar la tuya aunque en sueños fuera ese mar parece como si supiera me perdona la voz ahorita porque estamos muy tempranito y estamos muy de mañana. vamos a hacer una pausa que debemos hacer rato y venimos enseguida con Lilia Ramírez Villamizar mejor conocida como Lilia Vera Lilia Ramírez Villamizar tú dices ese nombre y no le dices nada salvo a los más cercanos en tu casa te dicen Lilia Vera o Lilia Ramírez Lilia pero tus conocidos Lilia es que a mí me bautizan Vera porque mi primer compañero de vida era el apellido Vera entonces la gente me oían cantar y esas cosas pero lo que siempre pasa la pareja entonces a uno le llamaba Lilia Ramírez de Vera cuando te casas le ponían ese nombre entonces la gente decía ahí vienen los Vera y Vera se quedó y entonces a mí me bautizan Vera para los años 70 71 es es la gente son los amigos le ponen el Vera Vera te quedaste y Vera me quedé entonces hay mucha gente inclusive que se pelea aún y por las redes gente que pobrecita a mí me daba más bien lástima que pelean de que yo no soy Vera porque yo me divorcié y que porque yo me robé ese nombre a mí me me declararon Vera a mí me pusieron el nombre el apellido me lo adjudicó la gente amiga el pueblo y así se quedó y te quedó tu hijo que tiene el apellido Vera también mi dos hijos Marco y Alfonsina sí Alfonsina y Marco mira Lilia no me respondiste en el largo segmento anterior cuál fue el primer tema que Lilia Vera famosa cantó en radio en televisión pegó en un disco bueno yo te hice yo te hice una una pequeña sumatoria entre la primera canción que yo cantaba en televisión porque el mango verde y el polo que yo cantaba que hacía canciones pero para entonces no eras Lilia Vera era Lilia Ramírez ok y como Lilia Vera en televisión en los programas infantiles Mejía y sus muchachos Chuchín Marcano y sus muchachos en televisión ya después Pantalla de Plata que es Punto Com ese tipo de cosas ya yo cantaba Pueblos Tristes Pueblos Tristes viene cantando conmigo quizás ya cerca de los 50 años ¿sabes? ¿tú dirías que el venezolano es un pueblo triste o un pueblo alegre? tú sabes que a mí me han hecho esa pregunta más de una vez y yo antes decía esto cada vez que yo iba a presentar la canción de Otilio Pueblos Tristes yo decía como lo decía el propio Otilio en aquel entonces Pueblos Tristes son todos nuestros pueblos pero ellos no son tristes solo que lo han hecho ser tristes eso lo decía Otilio entonces yo repetía como dice su compositor hasta que un día en Maracay en el Ateneo de Maracay ya en revolución había un homenaje a Otilio y yo estaba cantando las canciones de Otilio y repito esa ese pensamiento esa frase de Otilio y se para el hombre y dice bueno Lilia ya eso cambió ¿qué hombre se paró? Otilio de Alende y dice ya eso cambió ya nuestros pueblos no son tristes porque ahora hay misiones y ahora hay barrio adentro que antes no lo teníamos ahora somos menos tristes así que olvídate de eso ya no somos tan tristes Otilio de Alende en el Ateneo entonces la la vicisitud del pueblo del pueblo de a pie del campesino que no tenía un asidero donde llegar donde obtener de pronto un calmante para un dolor X o la ayuda ¿verdad? de un medicamento ha llegado con la revolución duela y pese quien le pese eso es una realidad esa es una verdad que nadie la puede tapar pero tampoco se pueden tapar las heridas de la guerra que hemos vivido no por supuesto pero estamos hablando de una trayectoria que si nuestros pueblos son tristes o que si nuestro pueblo sigue siendo triste indudablemente que nosotros hemos estado siendo sometidos a esta guerra que nos ha tenido un chalet que nos han tratado hasta por el cielo de la boca ¿me entiendes? pero este pueblo es un pueblo hermoso definitivamente la hidalguía de nuestro pueblo de nuestros hombres de nuestras mujeres es una belleza mira palabra cierta tú mencionaste al comienzo el nombre de Gloria Martín ay nuestra amada Gloria Martín y me dijiste que querías cantar una canción de ella porque yo creo que Gloria al igual que Ali han hecho un gran papel claro Ali ha acompañado esta revolución desde hace muchos años y las canciones de Ali son las que más se han proyectado en el seno de la población a través de los medios de comunicación a través del imaginario inclusive de nuestro pueblo pero Gloria Martín ha sido una mujer que que ha trabajado tanto ha luchado tanto ha venido haciendo tanto que todavía está escribiendo y haciendo cosas que no habrá hecho en todos estos tiempos de pandemia y y yo le doy gracias a la vida como dice Violeta Parra de haber estado en la fila de estos cantores valientes cantores que han amado a la patria como Ali como Gloria por eso que la madre mayor nuestra madre cantora mayor es Gloria Martín ella le escribió a su mamá una canción que yo creo que es meritoria para este día porque claro todo el mundo canta madre déjame luchar madre déjame luchar madre como te adoro de Ali primera pero yo dije y por qué no expresarme con Gloria cuando habla de las mujeres y que no es solamente de la mujer venezolana sino de mujeres de otros territorios de otras naciones y expresa cuánto trabajo y fíjate es un texto muy breve pero que importante porque dice la vi quedarse sola de par en par abierta la puerta de los años la vi saberse bella la vi quedarse sola con cuatro hijos acuestas la vi doblar despacio su soledad derecha le vi meter el hombro sin bajar la cabeza y colocar sudores por nombres y por fechas cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer la vi quemar el agua la vi mojar el fuego le vi crecer las manos velando nuestros sueños mi madre fue mi padre mi voz y mi alimento cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer Gloria Martín y me vas a decir tú que esa no es una realidad de muchas mujeres de nuestro pueblo de muchos países de América Latina donde tuvieron que elaborar tuvieron que levantar su mundo su vida sus hijos con un sacrificio y se quedaron solas y están allí y tengo que decirlo la revolución le ha dado a muchas de esas mujeres que están apartadas en algún lugar de nuestro país que no han tenido no serán todas porque a lo mejor no han llegado a todas porque es lógico esta es una es una muchacha ya dejó de ser adolescente ya es una muchacha de 20 años y es una revolución que aún tiene que seguir masticando dolores sacrificios para seguir adelante y avanzar y sobre todo con esta guerra que nos han dado que nos han impregnado que nos están cada día solapadamente tú sabes infundiendo dándole el latigazo al pueblo para embriarlo ¿cómo valoras tú la conducción de Nicolás Maduro en esta etapa? la conducción que ha dado el presidente Maduro el comandante Nicolás Maduro yo te voy a decir como lo dije en más de una oportunidad hay que ponerse en los zapatos por ejemplo de Hugo Rafael Chávez que tuvo que como lo dijo más de una vez y en este momento crítico donde la población sufre todos sufrimos los avatares de lo que es ese imperialismo de ese yanqui que está allí tratando de sentenciarnos y dictar pautas para acabar con la revolución para acabar con el sueño de un pueblo creo que es difícil ponerse en los zapatos de Nicolás Maduro es difícil bueno hay cosas que uno no está de acuerdo porque no todo es como decía Hugo Rafael Chávez Frías yo no soy monedita de oro para traerle bien a todos y así pasa con nuestro comandante Nicolás Maduro y hay cosas bueno que que hay que sopesarlas en el tiempo que es lo que está pasando que es lo que está ocurriendo y no vayamos tan lejos vámonos aquí a Colombia aquí al raíto a mí que me me compete de alguna manera porque tú lo sabes tu mamá era de allá la era del norte de Santander una guerra de más de 70 años ocasionada ¿por quién? por el poder económico y todo lo que hemos visto a través del paramilitarismo todo lo que hemos visto a través de los imperios de la droga y cómo eso ha sido este baluarte incisivo de los Estados Unidos con el tráfico por decir nada más que una perlita de la droga el poder las bases que están impuestas ahí que nos las pusieron al lado el imperio entonces saber y tú lo sabes que cuando fuimos cuando llamaron a aquellos artistas internacionales allí a las puertas en los linderos entre Colombia y Venezuela porque tú sabes que estuvimos ahí correcto y fuiste víctima de un atentado ¿no? en el autobús aquel ahí estuvimos varios compañeros de la cantoría y el autobús donde nosotros veníamos fue bueno nos emboscaron pues prácticamente y bueno si no fuese por el chofer que fue de verdad eso fue el 23 de febrero del 2019 así mismo cuando el cucutazo exactamente si nosotros no salimos a defender la patria a mí me dijeron pero a mí me dijo un joven de la orquesta municipal me dio un discurso porque como yo ando con mi novio tú sabes el médico me decía mira ese novio es tuyo el bastoncito porque tengo mi problema en la cadera ese niño me dio un discurso no voy a decir sino solamente la molestia del joven que qué brío tenía yo estar allí a mi edad sabiendo en las condiciones en que estábamos todos porque estábamos acechados porque ya nos habían perseguido y habíamos pasado una noche bastante difícil este y yo tuve que darle un discurso bueno yo soy una mujer soy madre y soy abuela y esta patria yo la defiendo y si me tengo que morir defendiéndola ahí me va a saber y es que ideológicamente vuelvo a lo ideológico fíjate que aunque yo haya sido militante del partido comunista luego del mar y luego qué sé yo yo creo que no hay otra cosa más grande que la madre que es la que nos da que impreñablemente nos da las raíces y mi patria es mi madre mi madre que me ha dado las raíces es Fidelina Villamizar es Marcelino Ramírez Parra es Alfonsina es Marcos Alberto es Daniel Ernesto es toda la familia es todo mi pueblo esa es mi patria esa es la madre y esa es la que yo festejo a la madre a la madre en su día por tener la proyección de vida a futuro para crecer para seguir caminando de verdad hermosos momentos quizás yo sea un poco qué te digo que huele un poco con la imaginación pero yo creo en esto yo creo en mi país yo creo en mi yo creo en la revolución yo creo que aunque estemos pasando trabajo ahorita esto con chalet no todo va a ser de esta estatura tan difícil por la que hemos estado pasando esto tiene que tener un compón Lilia Vera terminemos qué te parece hoy día la madre con otra canción déjame ver porque ¿puedes? yo creo que sí puedo de poder se puede aunque tú sabes que yo ¿a ti no te gusta la improvisación? no yo no soy a mí nada en mi vida me ha gustado improvisar bueno dicen que los hijos pero tampoco según el según el tema filosófico de vida no es exactamente el karma ¿no? sino que ya eso ya eso viene cada hijo hay que ensayarlo bien ¿no? bueno su palabra hay adelante cúmplase no vamos a hacer otra cosa vamos a ver ¿por qué? porque de pronto déjame ver déjame ver me voy a ir fuera de acá de mi patria me voy a ir con alguien que yo mencioné y porque lo he dicho en varias ocasiones yo le doy gracias a la vida y déjame decirte cuando yo comencé a cantar en la Universidad Central de Venezuela para los años 69 aquí vino los hermanos de Violeta Parra y ya Violeta Parra en este contexto de universidades y del cancionero latinoamericano Violeta Parra se conocía y esta canción gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo ha estrellado y en las multitudes a el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día brillos y canarios martillos turbinas ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro al bueno tan lejos del malo cuando miro al fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebrantos los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado que me ha dado tanto bravo gracias Lilia gracias un besote igual feliz día a la madre gracias igualmente para todas las madres de la patria las amo las quiero y bueno que se repita así sea que podamos tener la posibilidad de seguir cantando y que no nos pasen a retiro porque todavía estamos vivos antes de tiempo claro porque esto se atrofia también si no se usa así es queda reuso músculo que no se utiliza se atrofia amigas y amigos particularmente ustedes madres de Venezuela muchas gracias y feliz día de las madres a todas ustedes yo los espero las espero en una próxima oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes chao chau 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 panc Gracias por ver el video.